Hola a todos aquí en Chismeando y Viajando, pues nos estamos preparando para irlos saludando, irles chismeando y actualizando básicamente pues todos los acontecimientos últimos, valga la redundancia, acontecidos. Bueno, poniéndonos serio, principalmente saludar a todas las personas que se han incorporado al canal en estas últimas 24 horas, a todos aquellos que pasan por el canal chismeando, curioseando, actualizándose, notificándose y todo eso pues que se hace en este canal. Ya sabéis que con el Josemi pues tenemos chisme casi siempre frescos y otras veces pues los mismos extendidos. Bueno, con permiso me pongo esto, pero básicamente no tenemos que ir dándonos tanta vuelta porque digamos que las alarmas sobre la situación o la condición saludable del artista Isabel Pantoja, mundialmente conocida, pues hay rumores muy fuertes, sobre todo básicamente porque la cantante en este último mes ha hecho varias cancelaciones de su concierto y aparentemente todo la prensa habla, sabéis todos que sobre todo la prensa que más habla y que le gusta tener a Isabel Pantoja cogida de cualquier situación es Telecinco y de Telecinco les voy a mostrar hoy cómo está la cosa. Pero aparentemente lo que el artista en su salud tiene no se está filtrando, no se está diciendo realmente el artista nunca filtra ni dice absolutamente nada y todo lo que se necesite saber sobre la situación de salud, la cual está atravesando ya hace un par de meses la artista. Yo personalmente dentro de todo el secretismo que hay, tanto con prensa, desde su familia y todos sus allegados entiendo que lo que el artista tiene no es una situación fácil, básicamente porque sorprendentemente desde hace un mes nos hemos enterado que Isabel Pantoja estaba asegurada, un seguro que le cubría alrededor de casi por mínima cantidad dos millones de euros por cada cancelación y básicamente no sé cuándo fue que el artista empezó, digamos, a contratar este seguro, pero lo que sí se sabe es que ya lo ha hecho uso dos ocasiones donde son dos conciertos que el artista básicamente ha cancelado. Recuerdo que fue uno, me parece que fue en Tenerife sin más no recuerdo, y el otro en Valladolid. Son los dos cancelados. Escuché en noticieros de alguna plataforma, no sé si fue esta, que en un programa de Telecinco a alguien se le había escapado la palabra oncólogo cuando se hablaba del tema de la artista. Digamos que especular es muy feo, ¿no? Pero quienes tenemos conocimiento hacia esta cantante y sobre todo quienes hemos crecido con su canción, sí que nos gustaría realmente saber si lo que el artista está atravesando no es una cosa preocupante, lo que a mí aparentemente me hace pensar que sí, aunque su familia le quita hierro a la cosa, pero si tú hablas de oncología, con esa razón estás diciendo más o menos que el problema que un ser humano está atravesando, si visita un oncólogo, son problemas cancerígenos, ¿verdad? No sé hasta qué punto ni hasta qué límites van a llegar con el secretismo sobre las condiciones saludables del artista, pero realmente yo siento y pienso que la situación es bastante preocupante. Voy a mostrarles un vídeo que me he encontrado donde Anabel Pantoja aparentemente sale de quicio al ser preguntada. Ya sabemos que Anabel Pantoja en estas últimas, digamos, aterrizadas desde el aeropuerto o encuentros con periodistas que ha sido preguntada cuando ha estado viajando con Ana Rosa a Estados Unidos, cuando se supone que su novio le puso los cuernos, no hace mucho tiempo, unos tres meses atrás, marzo por ahí. También cuando ha regresado ella de acompañar al artista, por ejemplo, en estos conciertos como el que hizo en el Palau San Jordi en Barcelona, creo que fue, que fue un éxito súper bueno. También tuvieron incluso encuentros Anabel Pantoja donde recuerdo que aparentemente un periodista se quejó que Anabel lo había atropellado con la maleta, pasándosela sobre sus pies. Es lo que se decía en aquel momento. Bueno, pues esto es el último combate con la prensa, que yo le llamo así, que he podido ver de Anabel Pantoja. Aquí se los pongo y después de verlo ya me diréis si esos nervios no tienen un motivo de gravedad de ser. A mí lo que me extraña es que esta señora, la que está hablando, es sobrina de la cantante y más que sobrina es como hija, porque ni los propios hijos tienen tan buena relación como esta señorita, que además es súper gemela de su tía, muy parecida en carácter, en físico, en todo. ¿Qué me está extrañando de ella? Que yo veo muy normal todo lo que dice, ¿verdad? Y muy respetable también. Con la diferencia que es que ella ha trabajado, sobre todo en muchos programas, donde se han encargado de despellejar personas, de dañarlas, de denigrarlas, de arrastrarla, toda su dignidad, toda su profesionalidad y muchas otras cosas más por los suelos. Y cuando esto sucedía, incluida enfermedades, ojo, incluida enfermedades, esta señora colaboraba y no se ponía de la forma que se está poniendo ahora por su tía. Ojo, a todas estas, recordemos que esta señora, Nabil Pantoja, como les dije antes, fue noticia que su novio de dos meses y embarazados le había puesto los cuernos con una señora que además quería irlo a contar a las televisiones y por ahí también había una supuesta extorsión. Esta situación es la que están diciendo muchos de los hombres que los pillan poniendo los cuerdos, los cuernos, no, perdón, los cuernos, como el novio de Nabil Pantoja y como ya sabéis que les he puesto algunos que otro vídeo y les seguiré poniendo sobre Álvaro Muñoz casi, ¿verdad? Que también dice pues que la señorita de género trans también lo estaba extorsionando, ¿no? Así dicen todos realmente cuando quieren salir del momento. Bueno, lo que quiero, no me quiero ir a otro sitio, lo que quiero decir es que esta situación de Nabil Pantoja cuando se hizo un boom por sus cuernos, al trabajar ella con Ana Rosa Quintana y Ana Rosa Quintana al ser dueña de Unicorn Court, una productora que cubre casi todos los programas que Telecinco da, tanto a la mañana como a la tarde, pues se silenció el tema de Nabil Pantoja porque ella trabaja con Ana Rosa en Tardear. Lo que no se sabe es cómo ni cuándo porque no la veo casi nunca haciendo muchas cosas. Pero se supone que Ana Rosa ordenó que ese tema sobre Nabil Pantoja no podía salir a la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué se exagera tanto esta señora así y no hace lo mismo? Usa sus medios, sus poderes, como para con ella, para con su tía. Porque realmente a su tía esta cadena es la que la tiene hundida, la que la arrastra, la que la desacredita. Porque siempre hablan de ella solamente cuando tiene estos tipos de problemas. Cuando ella bate récord, cuando ella hace sus cosas por trabajar, pagar todo lo que ella tiene que pagar, ahí no dicen más que poco y sin tanta admiración. Entonces por eso es que cadenas como la de Telecinco y muchos programas de esa cadena son programas que sirven para hacer que una persona se suba al sexto piso y se lance de ahí. De tanto bullying que le hacen y los empujan como les empujan. Sigamos escuchando a esta señora. Hablar de la salud de una persona que no es mía y creo que vosotros tampoco tendrías que hablarla. Creo que es bastante delicado, ¿no? Digo, de no ser. Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo, ni sus hijos, ni los presentadores, ni los colaboradores. ¿No? Pero que está todo dentro de lo que cabería. Si no, no estaría aquí comprando en el supermercado. Y ella está tranquila, ¿no? Por favor, con las alarmas. Perdonadme que la pague. O sea, que la pague con vosotras. Que ya de verdad. A ver, no está. Si te alarma con vosotras. No sé que ya me ponen tanto, ¿no? Desde la palabra trombo, si no sabes lo que es mi vida. Aquí, con todos los respetos, Anabel Pantoja, disculparme, cariño, pero yo vivo con una persona que ha padecido esta situación. Yo sé que es muy peligroso y que tras Zeneca creo que fue aquella vacuna del COVID que yo recibí la primera dosis aquí en esta casa. Los que vivimos recibimos la primera dosis de tras Zeneca. Y desde que un miembro de esta casa recibió esa dosis, empezó a sufrir de trombosis. Y sí, puedo entender que tú digas que tu tía tiene algo para tranquilizar, pero no seas mentirosa y invéntate una enfermedad mejor, sobre todo que cubra un concierto que está valorado en casi un millón de euros. Por una trombosis, ningún seguro te va a cobrar. Ojo, ningún seguro te va a cubrir, perdón, dos millones de euros de pérdida o que tenga límites de contrato solamente por una trombosis. Cuando un seguro se responsabiliza con ese monto tan alto y con esa escala tan alta con ese artista, lo primero que te tengo que decir es que tiene que ser algo muy delicado lo que el artista esté padeciendo para que el seguro se responsabilice. Porque los seguros últimamente, en estos tiempos, ya parece que no es para salvarte la vida, que te están dando un contrato, sino para hacerte un casting de algo. Porque últimamente, si tú vienes de otro sitio, si tu enfermedad ya arrastra más de seis meses y cosas como esta, pues ya no te las cubre el seguro. Hasta ese punto ha llegado la humanidad. Hasta ese punto ha llegado los grandes derechos humanos. Seguimos escuchando a Anabel Pantoja. Trombos no, señora. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Ya os dije lo que es el trombo, ¿verdad? Pero miren lo que dice después. Pero por decir algo, por decirme mejor que no aclares. Pero es que yo no tengo que aclarar nada. Lo tiene que aclarar la protagonista. Si no sabes que nunca... Bueno, pero es que yo no soy la portavoz. Sí, vale. Pero por lo menos podemos estar tranquilos. Mi vida, es que es algo tan, tan, tan íntimo. O sea, no grave. La salud de una persona es íntima. No es mía. De mi embarazo es quien te habla. ¿No? Sí. ¿Verdad? Es que yo no te puedo responder. Eso no te puedo decir. Que yo estoy tranquila. Tranquila. Lo de las cosas que una persona tiene que hacerse. Sus pruebas, sus cosas. Pero es que, por favor. Ya, coño. Es que es muy fuerte. Que a la que se está formando y a lo que se está hablando. Que a la que tiene que hablar es... Pues, cariño. Yo entiendo que a la que tiene que hablar es ella. Y es que es muy fuerte la que se está formando. Pero tú has sido colaboradora de esto. Por eso te van a preguntar a ti. Porque tú has participado. Has cobrado. Y te lo has llevado calientito. Hablando de otras enfermedades. ¿Eh? No te voy a decir ahora mismo exactamente cuál. Pero yo recuerdo, Anabel Pantoja, que tú te has despachado muy a gusto. Con muchísimas situaciones. Porque colaboradora de ese lugar fuiste. Que en algunas cosas no te has mojado. Lo entiendo. Pero es que aquí ella pone incluso de que la dejen tranquila porque está embarazada. Y no sé cómo. Oye, perdona. Es que últimamente hay muchas mujeres que el embarazo lo están tomando como una enfermedad. Con perdón, ¿eh? Y un poco de respeto. Porque el embarazo no es una enfermedad. Seguimos. Atención a lo que dice ahora. Porque nombra hasta el SIDA, esta señora. Ignorantemente. Escucharla. ¿Ella va a hablar? Que no lo sé. Que no tiene por qué explicar o no. No, pero a lo mejor da una justificación porque no de esos conciertos es porque se han cancelado. Porque tendrá que tener sus cosas médicas. ¿Habéis visto un helicóptero? ¿En Cantores? Recogiéndolo o algo. Un ambulante. No, no. Pues ya está, por favor. De verdad. De verdad que yo no sé tampoco bien. En mi estado. Que me pregunte de esta manera. ¿Sí? En su estado. O sea, señores. En mi estado. Que me preguntéis de esta manera. Sí. Una prensa que ella la conoce. Cómo se las maneja. Y que ella venga poniendo de pretexto su estado. Señores. Que esta señora. Ahora mismo tiene más grasa en su cuerpo. Que feto. Pero ya va utilizándolo. Para que no la pregunten más. Es un poco baja baratilla. Esta mujer. De verdad. Porque con tu pasar recto. Decir mira, perdonarme. Yo los conozco. Ustedes me conocen. Pero si me respetáis. No pienso hablar. Y pasas de largo. Y dejas de hacer ese show. Y sobre todo. De ridiculizarte. Poniendo como pretexto. Tu embarazo. Como que si estuvieras enferma. Son dos cosas distintas, señora. Traer hijos al mundo. O vidas al mundo. Nunca ha sido una enfermedad. Seguimos. ¿Hacía todo? No, y como decían que habían avisado a alguien por eso. O sea, que es todo mentira. ¿Me entendéis? No estoy en un estado para darme esos sustos ahora. Yo estoy tranquila. ¿Tú estás tranquila? Estoy tranquila. Hablado con ella que no está en la UCI, por favor, tío. De verdad. Por eso nos quedamos. Por favor, pero tío. Y tú tranquila. Y lo único que me dice es que estoy nerviosa porque estoy en mi estado. Nerviosa. ¿Entenderme? Tengo muchos altibajos y ahora bajo al supermercado a comprarme algo de comer. Y de verdad, yo lo entiendo y por eso me paro. Pero lo único que quiero es que no ha de hecho a vuestros jefes y a los que trabajan en la tele, de colaboradores, compañeros, excompañeros míos, que tengan mucho cuidado al hablar de una salud y de un tratamiento y de un... Ahora... Pero mira, con esto te lo agradecemos. Ya la cosa no está nada romántico, ¿cómo la pones? Hay muchos artistas, muchos personajes que van al médico y nada se filtra. Y nada se dice. Pues mira, este hombre está más chucho. Pues mira, esta mujer ha tenido que ir más revisiones. Y el día que tenga que decir, tengo un resfriado, tengo una gripe, me he partido un brazo, me duele el estómago. Cuando se tenga que decir algo de eso, ella lo dirá si le da la gana. Bueno, pero ya con eso, si tú estás a la gana, si tú estás traiendo la obligación, a los fans se les explica, se les pone un comunicado, quien quiera comprar lo que lo compre y quien no, no. Es que ahora en España tenemos que exigir lo que haga una persona, pero estamos locos. Es como una se separa. ¿Por qué estás separada? Porque me ha dado la gana, también lo tengo que contar. Bueno, hija mía, no metas aquí tu separación. No metas aquí tu separación. Y sí, lo tienes que contar porque también engañaste a la gente contando tu gran amor y tu matrimonio reproducido en directo para una audiencia. Por supuestísimo que lo tienes que contar si te has lucrado de ello, cariño. O sea, déjate aquí venir de chula porque para tu chula habemos muchos más. Evidentemente, Anabel Pantoja, evidentemente no tenías que haber sacado ahí tu separación porque tu separación ha sido la más corrupta, la más apestosa y la más dañina que yo al menos en estos entornos últimos he vivido en el mundo de la prensa. Porque después de seis años, habiéndole hecho calentoñas a un hombre, habiéndolo tenido ahí ilusionándolo y engañándolo, luego te casas con él y dices que no lo has hecho enamorada ya. O sea, cariñito, ahí te pasaste de lista. Porque para pedorrearte en este espacio de tu ex, te vamos a poner pero bien fina, bien fina. Porque tú muy bien sabes que por fresca es que resultaste teniendo todos esos comentarios de tu divorcio. Sigamos. Sin, es que perdonarme, imagino que también estabas dolida por todo lo que dicen de que tiene que pagar, ahora te vaya a doler y todo. Me voy a decir, me voy a probar lo que sí. Es que ella nombró al SIDA y quiero, que... Perdón. Ya, de verdad. A ver, nos estamos armando un poco y además por lo tanto, ¿no? Desde la palabra trombo si no sabes lo que es mi vida. No, yo es lo que ya comentaba. Claro, pero es que se comenta trombo. No sé qué. ¿Qué puede ser? Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo, ni sus hijos, ni los presentadores, ni los colaboradores. ¿No? Creo que está todo dentro de lo que cabería, si no, no estaría aquí comprando en el supermercado. Y ya está tranquila. Por favor, con las alas... Perdonadme que la pague, o sea, que la pague con vosotras, que ya de verdad. A ver, nos estamos armando un poco y además por lo tanto, ¿no? Desde la palabra trombo si no sabes lo que es mi vida. No, yo es lo que ya comentaba. Claro, pero es que se comenta trombo. No sé qué. Por eso. Cualquier cosa se va a decir SIDA. Pues una vez más, cariño mío, Anabel Pantoja, no seas tan estúpida e ignorante para por lo menos responder eso. Porque la palabra SIDA no es tal cual una enfermedad bonita. La palabra SIDA es una enfermedad de los del VH positivo que cuando le bajan las defensas de ciertos números de niveles muy abajo es cuando se convierte o se transforma o el virus se desarrolla y en ese laxo de cambios, cuando la persona está muy mal, es que ya se dice que se desarrolla el SIDA. Pero es de las personas VH positivas, cariño. O sea, infórmate un poquito, Anabel Pantoja, porque por lo menos en el tema de la salud, si vas a salir al frente a hablar públicamente, pues no te quedes como una estúpida como lo acabas de hacer ahora. ¿Sabes? Porque la palabra SIDA ya es lo mismo que en otro vídeo dije cuando hablábamos de la palabra psicópata. Es que la palabra psicópata la utiliza todo el mundo hasta para decirle pues un niño a tal otro que psicópata eres, tío. O cómo piensa como un psicópata pero no saben realmente qué es, cómo está definida y quizás cómo puede sufrir una persona que tenga esa, esa, cómo que se llama, psicopatía y que no pueda salir de ella y no tenga ni la intención, ni las ganas, ni disfrute de eso. Porque es que hay unos psicópata que disfrutan haciendo el mal, pero hay otros que después de haber hecho el mal, si es que esa es su psicopatía, pues se frustran cuando se han enterado o vuelven en sí. Pero claro, Anabel Pantoja, tú que dices que ni los colaboradores, ni los presentadores, pues fíjate por dónde, sí que se permiten ellos, tus ex compañeros, pues de hablar. Te escucharon. Por ahora, como ya nadie habla, vamos a dejar el tema escasi y vamos a hablar de Isabel Pantoja porque su delicado estado de salud es verdad que ha provocado el pánico entre los promotores de sus conciertos, de sus próximos conciertos. Pepe, tú tienes mucha información sobre este tema, has podido hablar con el promotor de Valladolid y enseguida nos cuentas todos esos datos del famoso contrato y esa deuda. La artista aparentemente... Las cancelaciones ahora le están pasando factura y aparentemente son alrededor de 200.000 euros que le reclaman, aunque no entiendo muy bien. Unos dicen que es ella que lo tiene que pagar, otros dicen que es el contratista de ella, que es realmente quien está llevando todo lo que es, como quien dice, perdón, lo que es la organización de los conciertos del artista. Sigamos. Tras la cancelación de su último concierto, son varias las actuaciones que se han visto afectadas hasta el momento. El problema llega con esta última, cuando tras la suspensión del concierto de Valladolid, el promotor reclama a la cantante que le abone el caché adelantado y los gastos de producción de la actuación cancelada, cifra que asciende a 330.000 euros. Recordemos que Isabel tiene hasta el miércoles para devolver el dinero antes de que la promotora tome acciones legales. O sea, hasta el miércoles, hasta mañana. Estamos martes. Seguimos. Los de Valladolid han llegado a una determinación. Le han dado un plazo a la empresa que lleva Isabel Pantoja de que si el próximo miércoles no han devuelto el dinero que le han pagado, van a presentar una demanda solicitando ese dinero que se lo devuelvan. Una cancelación con muchas versiones. Como en cualquier seguro, se abre un siniestro. Será ok al siniestro, se le reembolsa. No hay ninguna historia más. Sin embargo, el productor asegura que en su póliza no ha contratado la cobertura de salud porque ya estaba contratada por parte de Isabel. Él le explica, no, mira, yo la cobertura de salud no la he contratado porque en el contrato que el productor de Isabel Pantoja presenta, en ese contrato, ya reza que hay un seguro. Tú lo has visto, el contrato. Yo te estoy diciendo lo que me ha dicho, yo no he visto contratos. Él me dice que como él ve que hay un apartado en el... Ellos mismos están desesperados por la noticia, algunas medios regulares y otras se la inventan, pero es que ellos mismos se pelean ahí por tener el mejor invento. Ya uno, estáis escuchando, Quique Calleja está preguntando que si él ha visto el contrato, o sea, ya puteando al compañero. Así es esta gente. O sea, se nota la tensión entre ellos mismos por dar noticias, por saber más, por saber menos, porque es verdad que hay personajes porque a uno les caen bien, a otro les caen mal y así van cuando hay la información luchando para cada uno dejar mejor al que mejor le simpatiza. Esto es lo que hay ahí. No hay neutralidad y como no hay neutralidad, las informaciones salen mal. Porque una persona, cuando se sienta, aunque te caiga bien la persona, si la persona hace algo que no está bien, tú tienes que dar las noticias tal cuales son. O sea, no puedes declararte. Yo, por ejemplo, aquí en mi canal, siempre les estoy dejando cualquier cosita de Shakira porque yo soy fan del artista y siempre la estoy siguiendo en todo lo que sucede. Yo, tantas cosas que dicen de ella, siempre estoy aquí diciendo que es falso porque no nos consta. Pero el día que nos conste que esta señora, cantante y que nos tiene a todos fascinados por cómo es, por su vida y por todo lo demás, yo me enteré que hay algo que no es bueno socialmente visto. Yo lo voy a hacer también un vídeo y lo voy a decir y por más fan que sea de ella, porque tengo que ser totalmente neutral. O sea, no tengo que cubrir yo eso porque el artista me caiga bien. Es que noticia es noticia y la honestidad es la honestidad. Ni tan siquiera ellos, que son los actores de la noticia, tienen derecho a molestarse porque por eso son públicos. En fin, sigamos, seguimos. Isabel Pantoja, del productor, que dice que cubre los gastos por salud si es que lo cancelan o anulan, es lo que hace solamente contratar la cobertura de gastos por inclemencias climatológicas y demás y que entonces abarata su seguro, que eran de 12.000 a 8.000 euros. Por eso no contratan de salud. Hoy ofrecemos todos los datos y la situación real de Isabel Pantoja. Pues sinceramente, quiero dejar el video aquí porque el lío de dinero se lo quisiera mostrar, pero es que hasta yo mismo me confundo. Mejor cuando tengamos más claridad sobre exactamente en qué queda y qué es lo que el artista tiene que pagar, ya les haré otro video para ir suavizando la situación. Realmente ahora mismo está la artista en una encrucijada tremenda porque aparentemente al haber sido utilizado el seguro en la primera cancelación en Tenerife, Canarias, pues parece ser que no se activó para cancelar la segunda cancelación que querían hacer, vaga redundancia, que era en Valladolid. Y por eso aparentemente se han despistado y no han cogido el seguro y entonces ahora tienen que pagar dinero de esta última cancelación y ahí están los rollos raros. Bueno, básicamente les puse esta parte para que se den cuenta que lo que Anabel Pantoja, su sobrina, dice se lo pasan por ahí. Totalmente le es indiferente y presentadores tertulianos, etcétera, etcétera, etcétera hablan del artista sin problema ninguno. Entonces mi intención era solamente en el vídeo un poco, como quien dice, llamarles la atención de que posiblemente no en un largo periodo de tiempo podemos estar sabiendo realmente de qué está padeciendo la artista mundialmente conocida Isabel Pantoja que realmente si tengo que decirles yo desde mi corazón lamentaría mucho que el artista tuviera algo dañino y malo porque yo creo que la vida le tiene que dejar un espacio a esa señora para que pueda tener una vida de tranquilidad ya que España y todos los medios corruptos y sucios se han llenado los bolsillos todas las productoras de hablar tanto de esta señora pero para dañarla para calumniarla y para, si se puede hundirla más porque aunque sea cierto podéis hacer tranquilamente como habéis hecho con todos otros que le habéis cubierto las espaldas cuando queréis se tragan mucha información y nunca he entendido por qué con artista no la dejan tranquila por lo menos un año haga lo que haga que no es la única que da noticia ni es la única que está en aprieto ni será la primera artista muy reputada y muy conocida con mucho dinero ingresado y que luego se las vea en la calle sin un puto duro no sería la primera ni sería la última pero vosotros estáis haciendo que ella sea una más porque no le estáis dejando ni sus últimos días ya artísticamente hablando tranquilos ni en paz bueno esto para el artista de parte de Telecinco son ellos los que no la dejan vivir incluso a sus propias sobrinas le han cubierto las espaldas para que no salgan ciertas informaciones y ciertas noticias y sin embargo a su propia tía no nunca la han dejado vivir tranquila esta asquerosa prensa basura española lo mismo que se han dedicado a hacerle una vez más a Shakira la nombro porque ella ha sido otra de las que he sentido he visto como se la ha marginado como se dice públicamente hablando muchas de las prensas españolas son las fuentes de muchas noticias falsas que han intentado dañar al artista como están intentando hundir a esta artista Isabel Pantoja ojalá todo se solucione bien para con el artista pero ya no en el tema monetario la verdad es que el tema monetario siempre si tienes una buena salud siempre puede estar ahí para ser cubierto y arreglado pero si hay algo que no puedes recuperar si no le das esa esa reparación que necesita es la vida y la salud pues con esto los dejo buenas noches nos vemos en un próximo vídeo hasta luego comenta